con Leida Estrada porque nos está reportando una persona que fue atacada a balazos en Apodaca. Adelante Leida. Hola, ¿qué tal Luis Carlos? Muy buenas noches, me da gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Así es, de varios impactos de bala, un hombre fue asesinado y fue encontrado específicamente aquí en las calles de la colonia Praderas de Huinalá, ubicada en el municipio de Apodaca, en donde se encuentran ya las autoridades correspondientes realizando la indagatoria. Observamos al fondo de la imagen de mi compañero camarógrafo Daniel Vázquez, es la unidad de servicios periciales quienes se encuentran realizando la investigación en torno a este hecho, el cual ocurrió sobre la calle Mario Flores Treviño, en el cruce con la autopista al aeropuerto, aquí en la colonia Praderas de Huinalá, en el municipio de Apodaca, donde fue reportado el cuerpo de un hombre a su llegada, las autoridades lo observan y mencionan que aparentemente tiene varios disparos por arma de fuego, por lo cual se encuentra ahí sin vida en este punto. Él vestía una camisa de vestir azul, un chaleco negro, pantalón de mezquilla negro y zapatos cafés. Según el primer reporte que se da, el cuerpo de este hombre fue encontrado justo en esta brecha, Luis Carlos, a un costado de la hierba, en donde fue localizado por una persona que realiza el reporte a las autoridades correspondientes quienes arriban hasta este sitio y las cuales estarán ya realizando la investigación de la localización de este hombre que fue ejecutado y que fue localizado en este punto de la colonia Praderas de Huinalá, en el municipio de Apodaca. Se habla que aparentemente tiene alrededor de 12 balazos, por lo cual este hombre fue ejecutado y fue ahora sí que encontrado en esta zona, ubicada aquí a unos metros de la autopista al aeropuerto, específicamente en la calle Mario Floret, en donde ya se encuentran las autoridades realizando la investigación pertinente y ahí vemos cómo también se encuentra la policía municipal, quienes están realizando ya esta investigación en torno a la muerte de este hombre. Leida Estrada, muchas gracias por este reporte.